No hay un sentimiento como patinar, es más que una pasión, ¿no? Y sí, qué bueno volver a entrenar en este circuito, ¿no? Después de cinco meses de no poder practicar, al fin ya estamos de nuevo de vuelta entrenando todos juntos, con mucha fuerza, mucha motivación también. Al principio un poco nerviosa, un poco con miedo, porque las rampas son un poco grandes, son unas rampas profesionales, ¿no? Como en otros skateparks. Así que, sí, se podría decir que un poco nerviosa, pero luego con la práctica, la constancia, todo eso se va perdiendo. Y ahorita ya sin miedo, ¿no? Sin miedo a nada. Trenamos mínimo tres días a la semana, dos horas. Las rutinas son como que primero calentamos, corremos durante 20 minutos, hacemos ejercicios de calentamiento. Luego ya entramos al skatepark, al circuito, y tratamos de desarrollarnos de poco en poco para no lesionarnos. Y ya la última hora, sí, tratamos de hacer rutinas de un minuto o 45 segundos ya para, tipo más, para adecuarnos a las competencias, ¿no? A lo que debemos hacer en una competencia. Bueno, yo en mi vida diaria vendo chocotejas, trabajo para Chocolatodo. También he estado, acabo de terminar mis dos carreras universitarias. Estoy emprendiendo con los chocolates. Y, bueno, nada más que patinar y trabajar, ¿no? Bueno, en casa solamente seguía los entrenamientos virtuales, que son diarios. Y, bueno, con eso siento que me mantenía más en forma, ¿no? Cuando tenía dos años recién patinando, había ganado como seis competencias nacionales. Le gané incluso una competencia a puros hombres. De ahí no he estado participando por lo mismo que estuve estudiando en la universidad. Y ahora último quiero volver a meterme en las competencias y sobre todo a las online, que son videos que tenemos que preparar. Y, bueno, ahí voy con todo, ¿no?